Y luego habrá una reducción importante, la más grande que se ha hecho nunca, del impuesto sobre la renta de medio punto en cada uno de los tramos, que beneficiará a todos y además será una rebaja fiscal importante del impuesto sobre la renta. Eso lo iremos haciendo a lo largo de la legislatura. No hemos comprometido todavía el momento, pero será durante esta legislatura que todavía le quedan más de tres años. Luego, por tanto, hay tiempo para ello.